Empieza la segunda mitad de abril y parece que Bitcoin se está quedando sin fuerza. Hoy vamos a ver varios datos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para lo que queda del mes de abril y el mes de mayo, el cual debería de no ser tan positivo. El mes de mayo es un mes que, en mi opinión, creo que va a ser correctivo, aparte de los fundamentales que vamos a ver no son muy buenos y va a ser un poquito el mes de corrección después de estos últimos dos meses que han sido muy buenos de tanta subida. Esto que vamos a ver en los próximos dos meses, lo que queda de abril y el mes de mayo, si el mercado corrige, va a ser una corrección natural del mercado, no como muchos dicen, que ya tocamos el techo y ya nos vamos otra vez para abajo. Va a ser una corrección natural del mercado por varios factores. Factor número uno, y es que estamos ya tocando la zona de más o menos los 32.000 dólares. Sabéis que la zona de los 32.000 dólares es donde Bitcoin tiene, por así decirlo, el techo más fuerte, esa resistencia más fuerte, la cual de romperla provocaría un cambio de tendencia en el mercado. Oficialmente dejaríamos el crypto invierno atrás y empezaríamos un mercado alcista, que mercado alcista no es lo mismo que Bullrun. Bueno, sabéis que Bullrun suele ser cuando ha pasado el halving, más o menos pasa unos seis meses y entonces a partir de ahí empieza el Bullrun. Con lo cual el Bullrun no lo vamos a ver hasta finales de 2024 o 2025 si se siguen repitiendo los ciclos como se ha ido haciendo durante todos estos últimos 14 años que tiene Bitcoin. Entonces Bullrun no va a ser, pero sí que va a ser un cambio de tendencia, un mercado lateral recuperativo, un lado lateral alcista, llamarlo como queráis, donde vamos a ir viendo cómo Bitcoin se sigue recuperando, pero ya en una tendencia alcista dejando atrás la tendencia bajista. Este cambio de tendencia, como bien os he comentado en los últimos vídeos, yo creo y considero que se va a dar a partir de la segunda mitad de este 2023, porque tenemos que tener varios factores en cuenta. Uno de ellos es que por fin frenen o bajen los tipos de interés, el cual podríamos empezar a verlo a partir de la reunión del 3 de mayo, donde podríamos empezar al menos una frenada en los tipos de interés, aunque sí que es verdad que de momento todas las papeletas están a que van a subir los últimos 25 puntos, pero al final es cuestión de ver qué pasa el mismo día 3. Tenemos que tener en cuenta también que de momento se han calmado mucho las aguas en cuanto a la quiebra de los bancos, lo cual esto le daría a la FED suficiente fuerza como para subir un poquito más los tipos de interés en los últimos 25 puntos, pero al final es algo que yo no lo tengo tan claro, porque sería contraproducente para el mercado subir los tipos de interés 25 puntos más el día 3 de mayo. Aún así ya sabéis que dentro de mi estrategia, dentro de mi previsión, me daría igual que suban 25 puntos en el mes de mayo. El que sí que me interesaría sería que en el mes de junio, cuando se vuelven a reunir la FED, esa última reunión antes de empezar la segunda mitad del año, ahí sí que deberíamos de ver una frenada en la subida de tipos de interés, que ya no suban más los tipos de interés y entonces empezar la segunda mitad del año alcista. Vamos a fijarnos primeramente en la gráfica semanal de Bitcoin, donde tenemos una muy buena noticia y es que esta semana pasada se ha cerrado ya por fin con una vela de continuación alcista. Podemos ver que de las últimas cuatro semanas que ya hemos cerrado, hemos tenido tres velas dojis, que son velas de indecisión, donde el mercado realmente no termina de decidirse hacia dónde va, pero sin embargo hemos cerrado esta última semana con una vela semanal de continuación alcista. Lo cual es una muy buena noticia para Bitcoin y nos da fuerza a que al menos se pueda mantener entre esta zona de los más o menos 28.000 dólares a los 32.000 dólares. Yo calculo, señores, que entre los 28.000 y los 32.000 es donde vamos a estar oscilando de normal durante estas próximas semanas, teniendo en cuenta varios factores, los cuales el mercado se los suele anticipar, como puede ser el dato de la inflación del mes de mayo, que pertenecerá al mes de abril, es decir, el dato de abril que lo dan en mayo, para que os hagáis una idea, y también la subida de tipos de interés o la reunión de la FED del día 3 de mayo. Vamos a irnos a lo que os comentaba de la subida de tipos de interés. De momento tenemos un 86% de probabilidades de que suban 25 puntitos más o de que los frenen y tenemos un 13,9% de que los frenen o de que los bajen. Es decir, de momento la carne está puesta en que vaya a subir 25 puntitos. Aunque ya os digo, todavía quedan dos semanas, en dos semanas pueden pasar muchas cosas, ya sabéis que el mercado es muy variable, cambian muchas cosas, así que de momento vamos a esperar. Ya os digo, tanto si frenan los tipos de interés como si suben 25 puntos, no va a pasar absolutamente nada más que una pequeña corrección en Bitcoin, cosa que es normal, es decir, pensar que llevamos más de dos meses subiendo sin parar, señores, así que una corrección es natural, no es volvemos al cripto invierno ni nada por el estilo, es decir, es una corrección natural del mercado, la cual incluso sería sana para el mercado. Pero lo que también nos va a hacer pupita, por así decirlo, lo que nos va a hacer daño en el mes de mayo va a ser lo siguiente, va a ser el dato del IPC, el dato de la inflación. ¿Por qué? Porque al igual que este último mes hemos tenido un dato muy bueno, hemos tenido la mejor mejora de este año, porque por ejemplo, si nos vamos al anual, hemos visto cómo hemos pasado de un 6% a un 5% en la inflación, lo cual pasar de un 6% a un 5% estamos hablando literalmente de una mejora de un 1%, lo cual es la mejor mejora desde que tocamos el máximo del 9,1% en el dato de la inflación. Pero este mes de mayo no va a ser igual, ¿por qué no va a ser igual este mes de mayo? Porque este mes de mayo, imaginaros que el dato de la inflación vuelva a salir como este mes, un 0,1% o entre un 0,1% y un 0,3% o 0,4%, pongamos, que es lo que más o menos hemos ido viendo durante estos últimos meses, vamos a poner que la inflación aumenta, entre un 0,1% y un 0,4% más o menos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? De que para el mes de abril, que lo dieron en mayo del año pasado, el cual es este de aquí, dieron un 0,3%, es decir, el año pasado, en el mes de abril, que dieron el dato en mayo, dieron un aumento del 0,3%. ¿Qué sucede? Si nosotros, este próximo mes, nos dan el dato de la inflación de un 0,3%, realmente sumamos un 0,3% de este año, restamos un 0,3% del año pasado, y la inflación no va a tener ningún tipo de mejora. Si es más de un 0,3%, incluso va a empeorar la inflación en ese mes. Y si es menos de un 0,3%, pues va a tener una leve mejora de un 0,1%. ¿Qué sucede con esto? Que después de venir de una gran mejora como la que hemos tenido este último mes, que hemos pasado de un 6% a un 5%, entrar en un mes donde o no hay mejora, o incluso existe la posibilidad de empeorar un poco la inflación, el mercado se lo puede tomar a mal. Y puede llevarnos a una corrección. Correcciones por varios motivos que os he comentado. Motivo número uno, es lógico que estamos en una zona de resistencia, en la resistencia de cambio de tendencia. Con lo cual, esa es una zona donde hay muchas órdenes de venta programadas y efectivamente deberíamos de corregir y no nos va a ser nada fácil romper esa zona entre los 32 y los 33.000. Es decir, esa zona es muy fuerte. No va a ser sencillo. Encima, a nivel fundamental, no lo tenemos fácil. Ni el día 3 de mayo, con la reunión de la FE, donde puede que nos suban 25 puntos más, ni siquiera el día de la inflación, donde posiblemente la inflación o no mejore nada, o incluso pueda empeorar. O si mejora, mejoraría levemente. Entonces, va a ser un mes de mayo negativo en ese aspecto. Y el mercado, como se suele adelantar un poco, ¿qué nos va a hacer el mercado? Va a empezar a anotarlo ahora. Es decir, hemos tocado los 31.000 dólares hace nada. Es normal que ahora mismo estamos en 29.500. Es una corrección normal. Incluso puede ser que corrijamos un poco más a los 28.000, luego volvamos a subir a los 32.000, hagamos un nuevo récord de este año, 32.000, pero luego ahí, pum, volvamos a bajar de nuevo a los 28.000. De romper los 28.000, incluso nos podríamos ir a esa antigua resistencia que era tan fuerte en los 25.000, que posiblemente ahora se haya convertido en un soporte y nos sirva como suelo. Es decir, de aquí a finales de junio podemos ver tranquilamente a Bitcoin oscilar. Lo normal sería entre 28.000 y 32.000, aunque si la corrección es más fuerte de lo normal podríamos llegar incluso a los 25.000. Eso es mi pronóstico en base a mi análisis, lo que yo mismo creo. Así que yo de momento voy a actuar en consecuencia con los datos que tenemos sobre la mesa. Pero sobre todo el dato de la inflación. Tenemos que tener en cuenta esto. Al final es matemática. Sumas lo de este año, restas lo del año anterior y listo. Pero aquí viene lo bueno. No todo es malo. Lo malo es este mes que viene, el mes de mayo, que no pinta bien por los fundamentales que tenemos. Pero el mes de junio sí que pinta bien. Porque el mes de junio ya aumentan más las probabilidades de que paren los tipos de interés o incluso los bajen. Pero en el mes de junio, atentos, tenemos aquí que dieron el dato en junio, pero pertenecería a mayo, tenemos aquí que el año pasado la inflación aumentó un 1%. ¿Qué sucede? Que si este año la inflación aumenta un 0,1%, un 0,3%, un 0,4%, pero le restas ese 1%, la mejora en junio va a ser notable. Y lo mismo, incluso mejor, el mes de julio que nos den el último dato de mitad de año, que sería el de junio. ¿Por qué? Porque tenemos aquí que el año pasado, en junio, que dieron el dato de mayo, aumentó un 1,3%. Con lo cual, es posible que en junio, en junio, el dato de la inflación que veamos, sea mucho más bueno de lo esperado. Que este nos lo darán en julio. Es decir, pensad que van con un mes de atraso. Es decir, por ejemplo, el dato que nos han dado este mes de abril, pertenece a marzo. El dato que nos van a dar ahora en mayo, pertenece a abril. El dato que nos van a dar en junio, pertenece a mayo. El dato que nos van a dar en julio, pertenece a junio. Ese dato, el que nos van a dar en julio de 2023, pero que pertenece a junio, creo que va a ser muy positivo, porque entonces, en ese momento, vamos a tener la subida de los tipos de interés, que ya habrá frenado, o incluso, según como esté el panorama, lo empezarán a bajar. Y una mejora de la inflación muy agresiva, restándole ese 1,3% del año pasado, el cual posiblemente nos lleve a otra mejora de un 1% como la que hemos vivido. Y nos puede ayudar a que el mercado coja fuerza para romper esos 32.000, y entonces sí que empiece un cambio de tendencia. Pero yo, de momento, lo que quiero transmitiros es tranquilidad. De momento queda todo el mes de mayo, lo que queda de abril, incluso junio, donde puede haber mucha volatilidad, puede haber mucha incertidumbre, pero yo creo que va a ser algo pasajero, algo que vamos a ver durante estos próximos dos meses y medio, prácticamente, pero a partir de la segunda mitad de 2023, vamos a empezar claramente un cambio de tendencia de bajista a alcista en Bitcoin, y el mercado empezará a recuperarse. Por otro lado, si vamos al índice de miedo y codicia, tenemos 69 puntos, es decir, hacía tiempo, desde la época del bull run de 2021, que no veíamos los 69 puntos, lo cual es una buena noticia, en cuanto a que se está empezando a recuperar un poquito la fama o la euforia en el mercado, aunque realmente esto es más por parte de las instituciones, porque realmente el cliente retail, ahora mismo, todavía no está entrando en juego dentro del mundo cripto, y esto lo podemos ver claramente reflejado, por ejemplo, en canales de YouTube. Canales de YouTube, ¿qué sucede? Cuando estás en pleno bull run, todo el mundo te ve, consigues un montón de visitas, cuando no, pues tienes muchas menos visitas, es decir, ahora mismo no hay ningún canal de YouTube que tenga muchísimas visitas, que sea súper popular y que no pare de crecer, que ahora mismo estamos todos en mínimos, estamos todos en reserva, como aquel que dice, con lo cual, eso que quiere decir, que las personas pequeñas, las personas de a pie, todavía no han entrado a jugar, todavía no ha llegado tanto ese FOMO a las personas pequeñas. Este 69% de zona de codicia es provocado básicamente por personas que ya llevan mucho tiempo, por instituciones, o por la gente pues que ya tiene un interés que lleva arrastrando desde hace tiempo, desde el anterior bull run o más en este sector. Pero toda la gente nueva todavía no ha entrado y toda la gente pues que no entendió nada en el bull run de 2021 y se fueron, pues tampoco han vuelto. Con lo cual, de momento, este dato de zona de codicia yo no me lo tomaría tan en serio porque realmente yo no veo codicia, FOMO en el mercado ahora mismo de las criptomonedas. Es decir, hablas con cualquier persona de la calle ahora mismo y del último que se acuerdan si han oído hablar de Bitcoin es que subió 69.000 y luego cae un montón. Pero no siguen activos dentro, no siguen dentro de Bitcoin, no están comprando, no están vendiendo, no están haciendo absolutamente nada. Está la gente muy desconectada en ese aspecto. Con lo cual, no es un dato de codicia como los que vivimos en el bull run de 2021 que todo el mundo estaba a tope con las criptomonedas y querían comprar cualquier cosa y todo explotaba. Por otro lado también, altseason, que me comentáis. Yo os lo dije hace unas cuantas semanas que el altseason debería de venir pero todavía no considero que esto sea un altseason. De momento podemos ver algunos indicios de que podía estar cerca un altseason. Uno de ellos es que Bitcoin está perdiendo dominancia respecto al resto de criptomonedas pero esto es algo normal que también os lo he comentado estas últimas semanas. Bitcoin siempre coge la batuta, la delantera, empieza a capitalizarse, empieza a conseguir liquidez, sube más que el resto de criptomonedas y luego cuando ha pasado X tiempo parte de la liquidez de Bitcoin empieza a distribuirse en el resto de altcoins y es lo que se conoce como un altseason. Una de las cosas que podemos ver es esa, la pérdida de dominancia de Bitcoin respecto al resto de altcoins que es notable, es clara, la hemos visto, estamos en un 45,5% cuando prácticamente estábamos hace poco en un 46,47% y Ethereum ha subido casi a un 20% en la dominancia, un 19,8%. Ethereum ha roto la barrera de los 2.000 dólares, en este momento está en 2.083 dólares como podemos ver aquí y en la última semana es claro que el resto de altcoins han tenido un mejor comportamiento de Bitcoin pero también es normal dado que Bitcoin llevaba muchas semanas incluso ya dos meses sacándole mucha delantera y mucha ventaja a las altcoins cuando las altcoins es mucho más sencillo inflarlas ya que tienen menos capitalización de mercado. Podemos ver aquí como en la última semana Bitcoin apenas ha tenido una revalorización de un 1,5% y sin embargo nos vamos a un Ethereum que ha tenido un 10% de revalorización en la última semana, BNB un 8%, Cardano un 11%, podemos ver a Polygon con un 3,85%, podemos ver a Solana un 20%, una barbaridad, podemos ver a Polkadot 7,35%, Litecoin 6%, Avalanche 16%, podemos ver básicamente la mayoría de altcoins que han tenido esta última semana una mayor revalorización que Bitcoin. Esto es un indicio de un altseason pero yo no considero que estemos un altseason, un altseason es mucho más agresivo que lo que estamos viendo, lo que estamos viendo es apenas una leve recuperación de algunas altcoins dado que la confianza en el criptomercado se está empezando a ver de nuevo pero un altseason es cuando más rápido consiguen capitalización de mercado las altcoins y tienen la mayor revalorización luego a partir de ahí pues si empieza un mercado alcista o si empieza un cripto bullrun en 2024-2025 entonces sí que vemos una constante subida pero un altseason es en un breve periodo de tiempo entra mucha liquidez dentro de las altcoins y se revalorizan es decir, consiguen una gran revalorización eso de momento no lo estamos viendo aparte que la mayoría de las stablecoins están en zonas de resistencia de hecho os lo voy a enseñar vamos a poner aquí gráfica diaria vamos a irnos por ejemplo a decir y como decir no claramente ha roto los 2.000 pero por la última actualización que tuvo pero aún así está en esa resistencia de los 2.000 prácticamente ha subido un poquito a qué precio está a ver ha llegado a los 2.146 pero bueno todavía podríamos decir que sigue en esa zona de resistencia no la ha roto con contundencia por así decirlo tenemos a Cardano la cual también se encuentra aquí en una zona de resistencia Solana también se encuentra en una zona de resistencia bueno Poligon Matic no Poligon Matic ahora mismo pues está un poco a su bola tampoco ha subido tanto como el resto de altcoins vamos a ver a Polkaot también lo tenemos en zona de resistencia Avalanche también lo tenemos en zona de resistencia Atom la ha tocado ahora ha corregido un poco pero la ha tocado BNB también zona de resistencia es decir es que fijaos bien lo que digo zonas de resistencia zonas de resistencia son zonas que anteriormente les ha costado bastante romperlas aquí se puede ver claramente como aquí tocó y rebotó para abajo aquí tocó super un poquito pero rebotó para abajo aquí tocamos aquí tocamos aquí tocamos es decir todo esto son zonas de resistencia son zonas donde hay muchas órdenes de venta y le cuesta romperlo es decir si encima ahora mismo aparte de tocar zona de resistencia Bitcoin está perdiendo fuerza no se puede considerar que esto sea un alt season de momento yo considero que las altcoins deberían de aprovechar ahora mismo que se han capitalizado un poco para que cuando Bitcoin se vuelva a recuperar rompan estas resistencias y una vez rompan esas resistencias todas estas resistencias que hemos visto en estas altcoins en las principales que os he enseñado cuando se rompan ahí si que considero que podemos ver un alt season pero tenemos que romper resistencias si os fijáis los que entendéis un poco de análisis técnico tenemos a la mayoría de altcoins en zona de resistencia es decir que tienen un techo tienen un techo ese techo hasta que no lo rompan no tienen vía libre hacia arriba cuando rompan ese techo van a subir con fuerza porque son los techos más fuertes que han ido acumulando durante este cripto invierno prácticamente y lo tienen muy sencillo que si rompen ese techo y se junta con un mercado fuerte en cuanto a las criptomonedas ahí si que podemos tener un alt season pero hasta que eso no suceda yo considero que todavía no estamos en un alt season como muchas personas están diciendo ahora yo he vivido muchas alt seasons ya es decir sé lo que es un alt season un alt season de repente ves criptomonedas pequeñitas hacerte un 100% un 200% un 300% y ahora mismo un alt season con monedas como por ejemplo Polkadot que tiene una baja capitalización de mercado a pesar de ser de las top criptomonedas Polkadot con un alt season podría hacerte un 100% tranquilamente podría pasar de 7 dólares a 14 dólares es decir eso te lo puede hacer Polkadot en un alt season no es ha subido un 10% o un 7% eso no es un alt season en un alt season un Polkadot sin ir más lejos que ahora mismo está sobre los 6-7 dólares se te puede ir a los 14 dólares tranquilamente te puede hacer un 100% tranquilamente y aún así quedaría lejos de su máximo histórico de 55 eso es lo que yo considero un alt season así que de momento en mi opinión no estamos en un alt season y hasta que no rompamos estas resistencias y luego Bitcoin lleve otra vez la batuta y vuelva a subir no creo que vayamos a ver un alt season al menos en el corto plazo a no ser que el panorama cambie mucho y rompamos estas resistencias y Bitcoin rompa los 32.000 dólares y todo eso de momento si esto no sucede no vamos a ver un alt season para ello pues toca esperar un poco más tener un poco de paciencia que ya queda nada es decir queda poquito para empezar ya el verano aquí en España que empieza en junio a finales de junio cuando empiece el verano a partir de ahí es cuando yo creo que vamos a tener ese cambio de tendencia primero para empezar con un buen cambio de tendencia y luego vamos a ver una alt season que posiblemente nos pille en verano en el verano de España posiblemente podamos ver esa tan esperada alt season que tantos tenemos ganas de ver pero de momento tranquilidad ya os digo lo que yo calculo es que vienen unas semanas próximamente que no van a ser tan buenas estas últimas de abril pero sobre todo en mayo dado que vamos a tener datos que no van a ser muy buenos como el de la la reunión de la Fed que no sabemos si van a subir 25 puntos más o van a frenar ya faltará verlo el día el día que pase es decir ahora mismo hay mucha duda y luego el dato de la inflación el cual después de un mes tan bueno como el que hemos tenido este último nos vamos a llevar un poco de decepción es decir yo porque ya lo veo y sé cómo funciona el tema de la inflación y cómo lo calculan y cómo lo hacen y yo ya lo veo desde hace meses que el mes de mayo va a ser malo para la inflación porque el año anterior pues tuvimos una mejora del 0,3 es decir un aumento del 0,3 y de momento estos últimos meses a pesar de la subida de tipos de interés está oscilando por esos por esos incrementos entonces pues está claro que no va a haber una notable mejora en la inflación incluso puede ser que no mejore absolutamente nada o incluso puede ser que empeore un poquito la inflación así que el mes de mayo pues calculo que no va a ser muy bueno y a partir de junio pues es cuando yo ya creo que va a empezar a subir de todas formas ya os digo yo estoy ahora mismo tranquilo yo estoy esperando que termine la mitad del año es decir estoy esperando que mi hija termine el colegio que termina a finales de junio cuando mi hija termine el colegio ahí es cuando yo me vuelvo a sentar y digo venga ahora creo que ya estamos a puntito de empezar pues lo que sería el cambio de tendencia y un mercado lateral alcista en condiciones de momento pues tranquilidad tampoco hace falta ponerse aquí nervioso si el mercado te corrige es decir es lo más normal también veo mucho mucho miedo una corrección como hoy que realmente es ridícula si lo pones en gráfica diaria es una corrección ridícula sinceramente hemos tocado los 31 hemos bajado a los espera donde está Bitcoin aquí lo tenemos es una corrección ridícula hemos tocado los 31 hemos bajado a los 29.300 ahora mismo estamos en 29.500 pero sigue dentro de lo normal es decir mirad aquí estos últimos días atrás mirad aquí tuvimos una vela roja de un tamaño similar aquí también aquí también aquí tuvimos varios días también de de corrección aquí también tuvimos varios días de corrección otra velita roja y estamos hablando todo dentro de esta tendencia recuperativa del mercado es decir que esta vela no es motivo para asustarse es una corrección natural del mercado después de tocar una resistencia y teniendo en cuenta también que los fundamentales ahora mismo no están a favor también vamos a pasar al mercado tradicional y al dólar sobre todo ¿por qué? porque el otro día os comenté estamos en zona de soporte es decir igual que estamos en zona de techo en zona de resistencia el dólar estaba en zona de soporte es decir ahí lo normal es tener un rebote ¿un rebote por qué? vamos al de XI aquí os lo enseñé es decir el de XI llegó a los 100 puntos los 100 es un punto psicológico de soporte y aparte una zona de soporte fuerte que ya nos demostró en el pasado que fue tocarla y rebotar hacia arriba en esta ocasión se está comportando prácticamente igual es decir ha tocado los 100 puntos y ha tenido un rebote hacia arriba terminará rompiéndolo el dólar es decir el dólar va a perder los 100 puntos en el de XI y va a perder los 90 centavos contra el euro los va a perder pero le va a costar es decir no es venga tocamos los 100 puntos que es un soporte súper fuerte y venga vámonos para abajo fácil no ahí tiene sus zonas de compra es decir hay gente que está comprando los 100 puntos en el de XI o comprando los 90 centavos en el dólar euro pero es normal es decir igual que estamos en techo y tenemos que rebotar hacia abajo en estos estamos en suelo y tenemos que rebotar hacia arriba así que pues de momento lo suyo es que aprovechemos pues este rebote que se traslada con una corrección en el mercado variable y luego cuando ya otra vez el de XI o el dólar vuelvan a bajar y consigan perforar esa zona de los 100 en el de XI o esa zona de los 90 centavos en el dólar euro pues a partir de ahí sí que podemos decir vía libre es como quitarle las vallas al campo es como imagínate que tú eres un toro y estás ahí enjaulado con una valla o tienes una valla y no puedes adelantar y de repente cogen y te quitan la valla tienes campo libre para correr pues es lo que va a pasar tanto con el dólar y el de XI a la baja es decir cuando le quiten al de XI la valla de los 100 puntos o cuando le quiten al dólar la valla de los 90 centavos contra el euro ahí tiene vía libre hacia abajo hacia los 85 centavos o hacia los 95 o 97 el de XI y lo mismo para Bitcoin en cuanto rompa esa valla de los 32.000 se va para arriba y luego pues si nos vamos al SP500 también podemos ver que se está manteniendo bastante alcista incluso pues está está aquí en esta zona de resistencia a puntito de tocar los 4.200 puntos luego sí que es verdad que se va a encontrar más zonas un poco más arriba tiene aquí los 4.300 puntos y luego a partir de los 4.300 puntos sí que podríamos ver en el caso del SP500 una subida más fuerte llegando a la zona de los 4.600 pero ahí pues como bien digo esta zona de aquí de los 4.200 puntos sería para el de XI la equivalencia a los 32.000 ahí en el de XI en el SP500 estos 4.200 puntos serían la equivalencia a los 32.000 de Bitcoin así que bueno también vamos a ver cómo se comporta el mercado variable pero ya os digo yo de momento estoy tranquilo igual también más correcciones que queréis ver en el tema del oro el oro mirad el pedazo de corrección que ha tenido el otro día tocó los 2.000 dólares llegó a los 2.050 dólares incluso esa zona de resistencia fuerte que es lo normal joder has tocado una resistencia le toca corregir es natural que hemos visto en el oro no ha parado de subir no ha parado de subir 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 porque la gente busca protección busca refugiarse que mejor que en un refugio valor como el oro pero cuando toca una resistencia toca corregir hasta que la rompe lo normal es tocar una, dos, tres veces a lo mejor lo rompes a la tercera a lo mejor lo rompes a la cuarta pero lo normal es ir testeando ir testeando y de mientras pues ir aprovechando en esas franjas para ir sacándole dinero es decir compras abajo vendes arriba o metes un long en una parte de soporte metes un short en una parte de resistencia y ahí aprovechas y vas ganando dinero vas sacándole dinero vas sacándole dinero al mercado de hecho también esta semana ya ha empezado en Navi el campus virtual de trading gratuito en Ohana Trading Club que lo tenéis aquí abajo en la descripción podéis uniros al club gratis tenéis todos los indicadores gratis tenéis el campus gratis el campus va a quedar grabado para toda la gente del club por si acaso no perteneces todavía al club y te estás perdiendo ya en la primera clase que ha sido hoy va a haber clases durante toda esta toda esta semana de lunes a viernes son cinco días intensivos entre tres y cuatro horas diarias aparte en cada clase la gente que esté ahí en directo se van a sortear cuatrocientos dólares todos los días para la gente que esté ahí es decir se van a sortear en total durante el campus dos mil dólares no solamente es gratis para ti sino que aparte vamos a regalar dos mil dólares a toda la gente que esté dentro del campus atentos en clase y participando en las clases en directo con nave y se repartirán estos dos mil dólares fraccionados en cuatrocientos dólares al día en premios de cien dólares es decir al final de la semana pues van a haber veinte ganadores que se van a llevar cien dólares por estar atentos por estar aprendiendo por estar ahí formando parte del club en la clase presentes con Navi así que pues os animo a uniros a Ohana Trinity Club donde podréis aprender y podréis ganar dinero mientras esperamos a que las criptomonedas suban mientras las criptomonedas suban pues vamos haciendo nuestros pinitos metiendo longs metiendo shorts trabajando con indicadores con bots automáticos trabajamos con todo pero sobre todo estáis informados estáis aprendiendo todos los días sobre cómo funciona el mercado Navi todos los días analiza el mercado y lo comparte con vosotros es decir si formáis parte del club estáis informados de todo lo que pasa en el mundo de las criptomonedas así que os recomiendo que participéis ya que es gratis y yo creo que ya lo voy a dejar por aquí ya se ha hecho bastante largo este vídeo pero creo que es bastante completo espero que os sirva para empezar bien la semana y para más o menos pues hacer vuestro propio análisis sacar vuestra propia conclusión de qué creéis que va a suceder durante pues estas próximas semanas yo ya os lo acabo de compartir aquí lo que va a suceder o no puede ser que me equivoque sí pero al final al final del tiempo siempre me termina dando la razón ya lo sabéis los que me seguís desde hace tiempo yo trabajo a largo plazo este tipo de de cosas que estoy diciendo ahora las llevo diciendo desde hace meses y ahora pues da la casualidad de que se están empezando a cumplir todas estas cositas que pronosticamos en su momento pero al final es cuestión de análisis y experiencia es decir que no tiene más no tiene más misterio pero obviamente pues hay que saber y actuar en consecuencia así que de momento pues vamos a ver cómo se comporta el mercado yo ya os digo lo normal es corregir venimos de muchas semanas buenas debemos corregir estamos en zona de resistencia debemos corregir más papeletas para corregir la reunión de la FED el día 3 la cual pues podría ser un motivo para corregir el dato de la inflación el cual después de un mes muy bueno como el que acabamos de vivir no pinta que vaya a ser tan bueno con lo cual más motivos de que vaya a corregir así que bueno a no ser que de momento pues suceda algún milagro o algo inesperado no deberíamos de romper esa súper resistencia entre los 32 y los 33 mil dólares hasta que no hayan pasado todo el mes de mayo como mínimo y en junio pues veremos si ya todo empieza a alinearse para que cuando empiece la segunda mitad en julio de 2023 podamos empezar ya un cambio de tendencia y un mercado lateral alcista con más fuerza dentro de un mercado alcista y ya no en un mercado bajista así que eso es todo si te ha gustado el vídeo agradecía que des a me gusta y que te suscribas al canal dándole a la campanita porque YouTube no te avisa y para estar al tanto de todo te recomiendo que me sigas en Instagram y en mi grupo de Telegram donde os mantengo al día de todo comparto por ahí pues si subo un vídeo si hago un directo cualquier cosa lo comparto por ahí aparte que comparto información de criptomonedas y viene bien porque si YouTube no te avisa si yo subo un vídeo y a ti YouTube no te avisa pues al menos me ves en Instagram en algún stories y dices hostia David ha subido un vídeo o a lo mejor lo ves en el grupo de Telegram donde yo comparto y dices hostia David ha subido un vídeo y a lo mejor te enteras por ahí ya que YouTube pues mira está un poco cabroncete con el mundo de las criptomonedas y no te comparten no te comparten para que os hagáis una idea viendo las métricas de mi canal que actualmente pues hay unos 100.000 suscriptores igual un poquito más a lo mejor está enseñando mis vídeos a un 10% de mis seguidores es decir un 10% de mis seguidores te enseña el vídeo es decir te avisa al 10% es decir de 100.000 suscriptores pues avisa yo que sé a 10.000 y luego de esos 10.000 pues algunos si tienen la campanita activada te avisa y lo ves bien y otros simplemente pues tienes que estar ahí chafardeando el YouTube a ver si de casualidad te aparece el vídeo pero el otro 90% de los otros 90.000 ni siquiera les avisa YouTube es una putada lo sé por eso siempre digo que estéis suscritos dándole a la campanita avisar todas las notificaciones y si no también pues seguirme en Instagram y en Telegram porque ahí sí o sí pues os vais a enterar porque yo lo comparto por ahí y si seguís el grupo y estáis al tanto vais a recibir las noticias así que eso es todo con esto me despido un abrazo y hasta la próxima